La regeneración urbana ha sido un proyecto que lo hemos venido ejecutando con el fin de mejorar el ornato del cantón. Como parte de los trabajos realizados en la primera fase del proyecto, comprende la construcción de aceras y bordillos en diferentes calles de la ciudad. Una de las más llamativas ha sido la calle Juan Montalvo, en donde hemos construido aceras con espacios para jardineras. Durante los últimos días se ha realizado el semprado de palmeras y otras plantas que ornamentan y embellecen este lugar. Bueno, como podemos a simple vista ver que hoy día ya vamos a terminar con la siembra de lo que es la palma fénix, que nos faltaba en la siembra para estas jardineras. Yo creo que en esta avenida Juan Montalvo fue una avenida muy bonita, gracias a la ornamentación y la disposición del señor alcalde. Yo creo que este trabajo que se lo realizó es un trabajo que quedó muy bonito, es una ornamentación que al futuro yo creo que se las va a seguir a diferentes lados de Catamayo, se va a seguir sembrando. Yo creo que todo este trabajo se lo implementó con un propósito de mejorar nuestro ornato de Catamayo. Hacemos el pedido con medido a la ciudadanía una vez que finalicen los trabajos de siembra de jardineras, nos ayuden a cuidar de las mismas, recordando siempre que el cuidado de los espacios públicos es tarea de todos. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.